Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melanie y estoy súper emocionada porque el día de hoy voy a ir a una cabalgata aquí en mi rancho y pues yo nunca he ido, así es que estoy emocionada. A mi me encantan los caballos, lamentablemente yo no tengo caballo pero me voy a ir en moto y todos se juntan ahorita en un casino y desayunan menudo y ya de ahí se van a otro rancho en todos sus caballos y trocas y motos y races y todo, así es que pues yo ya estoy lista y ahorita me voy a ir y nos vemos allá. Bueno y eso es lo que traigo puesto, traigo un suetercito negro, cadenas, pulseras, reloj, a ver si se enfoca, y traigo unos pantalones y estas botas. Bueno amigos, ahora sí ya nos vamos. Ay no, está un poquito frío y está nublado, así es que puede ser que llueva. ¿La otra puerta? No, ¿sabes? Laqueamos la puerta y se nos quedaron las llaves de la moto adentro y ahora qué vamos a hacer amigos. Oh my god. Ay no, qué tontos somos. Ay me cala el sol, por lo poquito que hay pero... Bueno a ver qué hacemos ahorita. Y los veo al rato. Ay, Víctor, qué guapo. A ver una vuelta. Wow. Miren qué bonito caballo. Wow, qué hermoso. Ay, ay, ay. Qué bonito. Wow, me encanta. Wow. Saluda Javi. Saluda. Saluda. ¿Qué tal me veo? A ver, Dani. Crúcete. Dani's going to come feed me. We're looking at us right now. Should we? No sé. Let's act like we're sitting here. Huh? Let's act like we're sitting here. Let's act like we're sitting here. Así es como se está viendo la cosa ahorita. Ya van llegando todos en sus caballos, trocas, motos. Look at that albino. Voy a grabarlo. Ándale, muy bien. ¿Qué hermoso caballo? Wow. ¿En serio? Me voy a subir, amigos. A ver, ¿por qué el caballo? You have to pay me. I'm going to get on, Dani. Hey, can you get on your doctor? Here, move it. Mariano, ¿me puedo subir? Sí, me puedo subir. Move it up here. I'm going to go from this. Me encanta. Mira, mira, mira. La vía es el heladio. Ahí nomás. No, no, no. ¿Está en el otro lado? Porque esa es mi bestia. ¿Quieres estar en el otro lado? Sí. El caballo también es un cabrón, también muy poqueto. Está bien hermoso, wow. Ahí se da. Mira. ¿Sí se lo puede saltar? No más poqueto más poqueto. Oh, le puso el otro con el pilete, ¿verdad? Un dedito así para que... Un año más, si no quiere, va a estar chingón, ¿verdad? Bien arreglado. Quítese perro. Perro feo. Qué bonito. Recuerda. Miren amigos, me prestaron a este caballo tan hermoso. Claro que sí. Wow. Allá me lo llevo. Ando bien emocionada porque está súper hermoso este caballo. Y baila y toda la cosa. Vean la silla, también está bien hermosa. Bueno amigos, ya viene pasando aquí la cabalgata. Vean. Vean. Bueno amigos, ya viene pasando aquí la cabalgata. Vean. Así es bueno. Desde el paso, ya está avanzando la gala. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Bueno amigos, aquí vamos! Está pegando suavemente ¡Vamos! ¡Ahí quedó! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡An como después! ¡uggling trespedes! ¿Cuál faltó con problemas? ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, man! ¿Quieres ir a la derecha? Sí. ¡Wow! ¡Dame! ¡Woo! Bueno amigos, pues ya estoy de regreso en casa, pero la cabalgata aún sigue, todavía andan todos en sus caballos, motos, razors, camionetas, en todo, verdad, todavía, yo creo ya menos llegan, les falta muy poco para que se termine la cabalgata, pero les quiero contar algo que me pasó el día de hoy, este, pues hagan de cuenta que llegamos al rancho donde, o sea, porque empezamos aquí en este rancho, verdad, en el que yo vivo, y nos vamos a otro rancho, pues llegamos al otro rancho y ahí todos como que se toman una, ¿cómo se dice?, un breakcito, una, bueno, ustedes saben lo que quiero decir, este, pues sí, estaban todos parados ahí, y este, y yo quería foto, verdad, yo quería una foto arriba de un caballo, porque yo amo los caballos y todo, y pues este, me subí a dos caballos, me tomé fotos y todo bien, verdad, todo, todo bien, y pues me quedé con las ganas, porque, no sé, cuando yo me tomo fotos, me gusta tomarme muchísimas, tener muchísimas opciones, así, si no me gusta una, me tiene que gustar, pues otra, verdad, así es que me gusta tener opciones, y pues resulta que me subí a otro caballo, este, y es de, de un amigo, pues yo lo conozco así bien, y le dije, oye, puedo subirme a tu caballo para una foto, y me dijo, sí, y le dije, oye, pero si me subo, no me va a tumbar, verdad, y le hace el muchacho, no, no, no pasa nada, y yo, ok, así es que me subí, y me empezaron a tomar fotos, y este, pues, no sé, como que el caballo se dio vuelta, verdad, y yo lo estaba tratando de hacer para que se dé la vuelta, y pues la muchacha tenía mi celular, me estaba tomando fotos, y le dije, tómame un video, y pues me empezó a tomar video, y pues yo estaba en el caballo, y que de la nada, el caballo arranca, amigos, y yo, tenía tanto miedo, ese caballo iba, pero recio, y yo, pues yo no sé montar, amigos, yo, me gusta, pero, o sea, no sé, no soy profesional, ni nada, y pues, iba el caballo súper rápido, y yo como, oh my god, ¿qué hago, qué hago, Diosito, ayúdame, por favor, que no me vaya a tumbar el caballo? Y tenía tanto miedo, porque se los juro que iba tan recio, amigos, tan, tan, tan recio, así es que dije, no hombre, pues yo, yo me voy a brincar, ni modo, no hombre, capaz de que me tumba el caballo, si no me, si yo no me aviento, así es que, pues quité, quité una pierna del caballo, y ya de ahí, me, me lancé, este, pues me lancé, y caí en el piso, pero caí parada, pero es como de esas veces cuando vas súper rápido, cuando vas corriendo, y no puedes parar, pues, tipo así, me pasó a mí, y ya de ahí, pues me caí, pues, de nalgas, y este, y pues el caballo se fue, se fue, yo, no sé, yo estaba tan asustada, o sea, no sabía qué hacer en ese momento, y yo dejé que el caballo se vaya, y, y pues ya después de eso, como, o sea, yo me, me aventé donde no había nadie, o sea, ese caballo arrancó para no sé dónde, pero ya no había personas ahí, y las personas que estaban viendo cuando me estaba tomando una foto, todos se fueron para donde, a donde arrancó el caballo, y pues ya me encontraron allá, y me estaban diciendo, ay, estás bien, y yo, sí, todo bien, no me pasó nada, o sea, gracias a Dios no me pasó nada, hubiera podido terminar súper feo eso, pero gracias a Dios no, no me lastimé ni nada, solo fue un susto muy grande, me quedé en choca, amigos, no, fue muy feo esa experiencia, pero pues, ni modo, y, este, pues la gente, ya, ya todos andan hablando, todos andan de chismositos, este, pues yo les, yo, obviamente, le iba a decir a mi mamá, y a mi papá, y así, pero, pues hay gente que, que no saben quedarse calladas, y pues me ganaron, y le dijeron a mi papá, y como que se enojó, me dijo, Melanie, si no sabes montar, ¿para qué andas subiéndote a los caballos? Y yo como, nomás era para una foto, yo no, o sea, obviamente, no me hubiera subido, si hubiera sabido que el cabello iba a arrancar así, pero, pues sí, este, estuvo muy, muy espantoso, me quebré dos uñas, esta la traigo quebrada y sangrando, estas dos también, vean, ya no las tengo, me miró horrible, ahorita me las voy a cortar todas, porque no puedo andar así, no se ve nada de bien eso, y pues sí, amigos, de hecho, tengo un video de cuando arrancó el caballo, que iba súper recio, ahorita se los voy a poner aquí para que lo vean, y ustedes ya opinen, pero, pues sí, este, yo les estoy contando cómo pasaron las cosas, yo me, me aventé del caballo, porque, o sea, siento que si me hubiera quedado, hubiera sido peor, este, pero, pues sí, ahorita les enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!